Y hoy en rueda de prensa, el Partido Alianza Social Independiente, ASI, presentó su nuevo comité directivo al tiempo que la colectividad se declaró en contra de la propuesta del área metropolitana. Un comité que se conformó el pasado 16 de junio, y hoy queríamos llevar a cabo este evento muy importante para nosotros como colectividad. Es un equipo de exconsejales, de excandidatos a los consejos juveniles, es el concejal, es empresarios, es un buen equipo que tenemos. Ellos irían por cuatro años. En este momento en el que aquieta, como partido, como colectividad del Partido ASI, nos declaramos en la oposición al área metropolitana. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué? Bueno, mirando la ley 1625 del 2023, miramos que el área metropolitana puede ser favorable en algunas ciudades grandes. En este momento Florencia no está preparada para recibir o conformar un área metropolitana, porque tenemos muchas falencias en la ciudad. Y si no podemos llevar, digamos, o concretar esas obras sociales en la ciudad, ¿ahora cómo lo vamos a hacer en tres municipios? Hemos analizado como partido, como comité, que aquí lo que se requiere es más adquirir unos cargos como para pagar favores, unos cargos burocráticos. Son 12 cargos que se van a adquirir, cargos políticos que se pueden llamar para pagar esos favores. Al igual vamos a invertir como municipio de los recursos que pagamos todos los florencianos, de los impuestos, para invertírselos a esa junta que se conformaría si se llega a realizar. No, no estamos de acuerdo con la creación de una área metropolitana del Piedemonte Amazónico conformada por estos tres municipios. Primero que todo porque la conformación de esta área metropolitana no significaría un ingreso o recibir, digamos, recursos adicionales del orden nacional e internacional, como nos lo han hecho ver, nos lo han propuesto, sino que simplemente sería un incremento innecesario de la burocracia y una duplicidad de funciones que actualmente vienen ejerciendo las secretarías de los diferentes municipios. Adicionalmente, un detrimento patrimonial y financiero del municipio de Florencia, puesto que al crear la autoridad de transporte metropolitana, que se pretende crear a partir del hecho metropolitano de transporte y movilidad vial, la Secretaría de Transporte y los ingresos que está percibiendo en este momento pasarían a ser del área metropolitana. El municipio de Morelia y Montañita, al no contar con autoridad de transporte, no verían afectado su presupuesto, puesto que el único afectado realmente va a ser el municipio de Florencia.